Una de las estructuras que fue inspeccionada este lunes por la mañana fue el puente que comunica el Ollón con el aeropuerto en Pérez Celedón. El puente rojo en el sector de UNESCO San Andrés, el de Fuerza Pública que conocemos en el puro centro acá de la ciudad, el sector de la lucha o el bajo Dorotea y este que tenemos acá de fondo que es el puente que comunica el Ollón con el sector de aeropuerto. Por dicha no comprometen la estructura cada uno de estos puentes, obviamente si hubo un lavado importante y pues acá vemos atrás unas labores que se habían hecho de enrocados en los laterales que evidentemente fueron lavados sobre los cuales pues tomamos nota para que podamos nuevamente hacer gestiones para volver a hacer la protección de estos laterales. Los vecinos de esta zona describieron lo que se vivió la tarde del domingo cuando el cauce del río aumentó de forma significativa. La fuerza del cauce lavó uno de los rellenos de protección que se habían construido. Ayer a eso de las tres y media más o menos estábamos viendo el partido del Pérez Celedón y el vecino nos avisó. Nosotros vivimos aquí en esta casa que se aprecia el techo allá y el terreno de atrás es también parte de la propiedad. Nos avisaron que se creció bastante el río, vinimos a ver pero no imaginábamos que era una crecida tan grande. Poco a poco el río empezó a llevarse el material porque ahora hace poco se hizo un trabajo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Nada más que el problema fue que no había tanto material para hacer una conformación más compacta. Fue tanta la gravedad o la fuerza del agua que se llevó prácticamente de más de la mitad del terreno. Benditos a Dios que el río hizo intentos de salirse pero benditos a Dios que lo sostuvo, que no salió el río. Pero sí fue una situación muy, muy, muy fea. El problema es que está lavando y donde viene lavando, digamos, en otra crecida parecida que ojalá que no se dé, ahí tenemos por lo menos siete casas que lo van a recibir aquí al lado derecho. Y eso es lo que estamos tratando de evitar y bendito sea Dios que ahorita andaba ahí la máxima autoridad del gobierno de Pérez Celedón para ver si por lo menos de verdad nos ha hecho una manita y agradecerles a ellos que se preocupan porque en otras comunidades no llegan nunca ni aparecen. Ahí es donde uno se da cuenta la efectividad del personaje. ¿Hace cuánto no veía usted algo similar? Desde, que yo creo que fue el César, que se unió a esa quebrada a vueltas con este río, ahí en la calle pasaba uno y por pasar a la calle ya iba usted con el agua por aquí, ahí al taller que era de mi papá. Y el río se ha llevado todo eso, así como está ahí, así lo he dejado puramente la vez pasada. El río estaba muy silencioso, ni siquiera hablía barro, pero ya cuando salimos a ver, por sospechas y por experiencia ya sí estaba, estuvo a punto, a punto, a punto de salirse. Lamentablemente todo el relleno que hicieron, como es arenón, porque este río tiene esa deficiencia que no es roca, sino es pura arena lo que tiene, entonces fue fácil. Y a Dios gracias, unas rocas que quedaron aquí son las que más sostuvo, ¿verdad? Y ahí están todavía, gracias a Dios, como para volver a hacer el trabajo. Entonces ahora, algunos vecinos, estamos reunidos para hablar con la comisión, para hablar con la municipalidad, que tenemos la buena voluntad del alcalde, para ya empezar a ver qué hacemos, porque no nos podemos arriesgar a otra creciente, ¿verdad? En total, fueron 29 los incidentes que ingresaron mediante la línea de emergencia 911 en varios distritos de Pérez Celedón. El balance del día de ayer, domingo y hasta hoy lunes, inclusive recién ingresaron otros dos incidentes, eso suma un total de 29 incidentes registrados entre los distritos de San Isidro, Rivas, Barú, Río Nuevo, Páramo, principalmente, esas fueron las afectaciones que tuvimos ayer, mucho en el tema de desborde de quebradas, lo que es el colapso de alcantarillados, tanto públicos como en las mismas casas de habitación, algunos daños que tienen que ver, ya lo sabemos, y que se suman dentro de la generalidad, como son los eventos sobre la ruta 243, o sea, la carretera dominical, que también la gente los reporta y así se registran a través del 911. La cantidad de lluvia que cayó en la zona hizo que ríos y quebradas se salieran de los cauces, y por eso se tuvo que habilitar albergues. En este momento tenemos una familia en el sector de San Juan de Dios de Barú, que ahí fue uno de los puntos altos de afectación el día de ayer, el río Guavo pues levantó de un nivel tal que inclusive el centro de la comunidad de San Juan de Dios fue bastante afectado, entonces hubo el traslado de una familia, y en el sector de Río Nuevo, específicamente el Llano, por la afectación de la quebrada flaco, pues también hay una familia que no específicamente se albergó en sitio público, sea iglesia, salón comunal, o inclusive escuela o iglesia, sino pues que también acudió y se albergó en una casa de un familiar. Esos son los dos puntos específicos que tenemos en cuanto a personas, familias albergadas. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla sobre buena parte del país, incluido el Pacífico Sur. El Comité Municipal tiene reservas listas para atender cualquier eventualidad. Mantenemos la alerta amarilla en todo el país, excepto en la zona Caribe. Lo anterior, debido a que la zona de convergencia intertropical se encuentra aún sobre el territorio nacional. Hacemos un llamado a las personas a mantenerse informadas a través de los medios de comunicación oficiales, y aquellas personas que viven en zonas vulnerables, a mantener una constante comunicación con los Comités Municipales de Emergencias. Cuando se nos declara alerta amarilla es precisamente para que estemos preparados. Tenemos una importante cantidad en lo que son colchonetas, cobijas, más de 100 tenemos aprovisionadas en nuestra bodega, en poder del Comité Municipal de Emergencias. El tema de ayuda humanitaria o los diarios que conocemos popularmente, pues en este momento estamos esperando recibir una cantidad por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para lo que es esa asistencia inmediata que estamos dando a esas familias. La ruta entre Pérez Celedón y Dominical sufrió varios deslizamientos. Lo resbaloso del terreno dejó imágenes como estas, que por dicha solo terminaron en daños materiales. Las autoridades del Cantón recordaron la importancia de reportar las afectaciones al 911 para los trámites correspondientes. Que hagamos los reportes oficiales del 911, inclusive estos dos que les decía que ingresaron hoy temprano fue producto de algunas indicaciones que nos hicieron algunos vecinos que todavía no habían reportado al 911 y que para nosotros es importante que ahí esté esa estadística, ese reporte, principalmente para la atención de las respectivas inspecciones. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió daños que provocó que las personas no tuvieran agua. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió la importancia de reportar las afectaciones. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió la importancia de reportar las afectaciones. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió la importancia de reportar las afectaciones. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió la importancia de reportar las afectaciones. La tubería en la zona de Platanillo también sufrió la importancia de reportar las afectaciones.